¿Sabías que en el mundo todavía hay 69 países donde es ilegal ser parte de la comunidad LGBT y 9 de esos están en América? Si, a pesar de que a veces suele pensar que la condena legal a los grupos LGBT solo ocurre en África y en Medio Oriente, también ocurre en otras regiones del mundo y una de ellas es en América. Si hacemos zoom en la región del Caribe, podemos ver como todavía existen 8 países que condenan legalmente a los grupos LGBT. Algunos ejemplos son Guyana y Jamaica y también otros pequeños países de las Antillas como San Vicente y las Granadinas o Granada. Y la peor condena en el continente para los grupos LGBT la tiene Barbados ya que en este país se puede aplicar la cadena perpetua. Aún así Barbados no tienen la condena más severa ya que otros 7 países en el mundo pueden hasta quitarle la vida a las personas LGBT. En países como Irán, Arevia Saudita, Yemen o Mauritania puede aplicarse latigazos como condena y hasta incluso la pena de muerte. Sin embargo no todos son malas noticias, año tras año la cantidad de países que condenan legalmente a los grupos LGBT disminuye. Y no solo eso sino que además cada año hay más países que tienen el matrimonio igualitario. En el caso de América hay 9 países que tienen aprobado el matrimonio igualitario y el último en haberlo aprobado fue Chile en el año 2021. El país pionero en América en aprobar el matrimonio igualitario fue Canadá en el año 2003. Y si hablamos de América Latina, Argentina fue el primer país en la región en aprobarlo en el año 2010 y también es el primer país en el mundo con una ley de identidad de género para la comunidad trans. Y por ejemplo en el caso de Europa hay una gran ventaja y es que ningún país criminaliza a los grupos LGBT. Y en algunos la aceptación es incluso tan grande que muchas personas LGBT han podido ascender en la política hasta llegar a los cargos más importantes del país. Islandia en el año 2009 tuvo la primera mandataria LGBT de Europa y actualmente Luxemburgo tiene su primer ministro abiertamente gay. Esperemos que en el futuro los países que condenan pasen de 69 a 0.